Saludamos a Ricardo Ceronero para hablar del turismo. Hola Ricardo. Hola Diego, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo está la cosa ahí en Santiago? Muy bien, estamos en Termas de Río Hondo, aquí en la capital nacional del turismo, donde, bueno, todos sabemos, todos sabemos realmente que se está corriendo aquí el gran premio de MotoGP y que genera un gran impacto realmente económico, no solamente para Termas de Río Hondo, sino también para toda la región, porque se han visto colmados todos los hoteles de Termas de Río Hondo, que tiene una capacidad de 15.000 plazas hoteleras aquí, de distintas categorías, también Tucumán y también Santiago del Estero. Pero lo que uno puede escuchar ahora, nosotros estamos en pleno centro de la capital nacional de termalismo, en Termas de Río Hondo, uno escucha dos cosas, el rugir de las mortos, los visitantes que están aquí, bueno, con todo el entusiasmo, la pasión que genera este evento deportivo, pero también otra, cuánta gente que hay en los restaurantes, no podemos comer, son las 11 de la noche y todavía no tenemos un lugar para comer. Hay colas de hasta de 100 metros en todos los restaurantes de aquí, es un desgorde realmente, un colapso todo lo que sucede aquí. Se espera que mañana lleguen alrededor de 60.000 personas, y se espera también que vacíen el récord que tienen del año pasado cuando entraron en los tres días al autódromo de Termas, 136.000 personas, la manera que esperan tener un nuevo récord, alrededor de 140.000, 150.000 personas, rotando en los tres días aquí en el autódromo. Escuchame, Ricardo, antes de que continúes, ¿cómo es el tema de la capacidad hotelera? Porque es muchísima gente, hablabas de una cuadra para comer en todos los restaurantes, ¿cómo es el tema de los hoteles? Bueno, los hoteles ya desde el día jueves están al 100%, no cabe un alfiler, hay mucha gente, tampoco hay lugares de los campings, hay mucha gente que está durmiendo en los autos realmente, a la vez del camino, hay mucha gente que está a los pueblos alrededores, pero la capacidad hotelera en Termas de Redondo es el 100% en todas las categorías. 5, 4, 3, 2, la hostelería, casa de familia, ha sido un desborde realmente total. Esto habla la Sara que si este evento continúa en la República Argentina y continúa en Termas de Redondo precisamente, van a tener que rever el tema de la infraestructura hotelera, porque tampoco alcanzan las camas que tiene Santiago del Estero y tienen un 95% en hoteles de 4 o 5 estrellas. El San Miguel de Tucumán está distante a 100 kilómetros de aquí de Termas de Redondo, Leo. Y bueno, realmente es impresionante el desarrollo, el derrame económico que genera este gran evento deportivo con gran trascendencia internacional por la televisación, por lo que significa este gran movimiento, porque no solamente acá podemos hablar de la hotelería y de la gastronomía, Leo, sino también de los souvenirs, de las artesanías regionales, de los recuerdos, de los alfajores, aquí se venden muchas colaciones, muchos alfajores. Así que es un gran movimiento que genera un gran derrame económico que reactiva realmente la economía regional de esta ciudad que se llama Termas de Redondo y que está considerada como la capital nacional del termalismo y está a cielo abierto. Hoy estuvimos hablando con Ricardo Sosa, que es el secretario de Turismo de la provincia, casualmente sobre el desarrollo y lo que significa el turismo y este evento aquí para las Termas de Redondo. Para nosotros esto es muy positivo. La ciudad de Termas de Redondo en lo social es una fiesta, el miércoles a la noche, el jueves a la noche, anoche viernes. Es lo que podemos destacar a nivel turístico, ¿no? Ha ayudado mucho la decisión de consolidar el sistema de micros gratuitos para que la gente pueda venir al autódromo y dejar su vehículo con total seguridad donde se hospeda. Los diferentes servicios están funcionando con normalidad. Y bueno, en la cuestión específicamente deportiva, ustedes conocen mejor que yo lo que es el autódromo de Termas de Redondo con sus cuestiones técnicas, las curvas, los frenados, la participación de los pilotos. Así que no podemos pedir más, estamos muy contentos con este evento y estamos muy contentos con todo lo que está generándose a nivel social en lo relacionado al turismo. Realmente ha tenido una evolución, yo lo puedo decir rápida porque en solo tres años hemos pasado de no tener experiencia en una organización de un evento mundial a consolidarlo en esta cuarta edición donde, gracias a Dios, todos los servicios están funcionando. Tenemos los establecimientos hoteleros que están trabajando normalmente pero también tenemos un sistema de control a través de nuestros inspectores. Hemos perfeccionado la respuesta con la disponibilidad que necesitan los turistas cada vez que llegan. La ciudad se ha preparado específicamente con todos sus servicios urbanos. Oportunamente se han realizado todas las modificaciones que se han considerado pertinentes. El comité de trabajo que integran diferentes organismos provinciales ha venido trabajando desde hace varios meses en este tema. Ha tenido una evolución muy positiva. La ciudad ha ido mejorando desde el sector privado. Yo les quiero contar que es algo muy importante esto. En estos últimos cuatro años, un 70% de los hoteles de Termas de Riondo se han remodelado, han incrementado su capacidad de habitaciones, han mejorado sus servicios. Quizás estos pequeños detalles hacen el símbolo del progreso y el desarrollo que ha tenido la ciudad precisamente en base a un evento mundial. No hay que olvidar que los eventos mundiales, al tener un manual de promotor, son muy estructurados y eso perfecciona cualquier tipo de ausencia de servicios que pudiese existir con anterioridad. Así que bueno, no podemos estar más que contentos por todo lo que está sucediendo. Te reitero, una síntesis de esto es más cantidad de turistas, más cantidad de vías de estadía de turistas, más cantidad de turismo extranjero, más cantidad de países que vienen a ver el MotoGP y lógicamente es un impacto económico superlativo. Muy bien, Ricardo. Bien, Leo. Bueno, hablaba bien el secretario de Turismo de la provincia de Santiago del Espíritu, Ricardo Sosa, sobre el desarrollo. Para ir cerrando, Leo, te cuento que los números del año pasado arrojaron 8.500 pesos por cada turista nacional que llegó en un promedio de cuatro días y para la organización, para los pilotos y para la prensa internacional, que son 300 los acreditados este año, arrojó un saldo de 18.500 pesos argentinos por seis días. Esto sumarle a toda la cantidad de gente que se prevé que está aquí en el autódromo, un efecto realmente que es muy importante en el desarrollo económico. En las tres adiciones anteriores, fueron 130 millones de dólares que dejó el impacto económico del MotoGP aquí, en su paso por la Argentina, en Termas de Redondo. Impecable, Ricardo. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Ahí está, Ricardo Ceronero, con toda la información turística.